Me llamaste y te dejé en espera Para ti está cerrada la puerta La cagaste más de la cuenta Y hasta hoy te diste cuenta Que sin mí estás vacío Hoy lamenta lo perdido Fallaste en lo prometido Yo cumplo lo que digo Todo se pone a color Cuando tú estás lejos de mí Para mí fuiste un error Pero contigo no voy a repetir Y aunque vengas en la jipeta Llorando, pidiendo que vuelva Date la vuelta, sabes la respuesta Vete y no me te reversa Buscaste estar conmigo Porque a ti te gusta lo prohibido Debe ser ilegal estar contigo Corazón que toca lo dejas herido Fuiste el culpable Me volví ciega para no volverte a valer Baby ya es tarde, tarde Tú y yo no tenemos nada que ver Me cansé de ti, la neta Pa' ti estoy fuera del planeta No sé llegar a la luna en bicicleta Y yo volando en un cometa Todo se pone a color Cuando tú estás lejos de mí Para mí fuiste un error Pero contigo no voy a repetir Y aunque vengas en la jipeta Llorando, pidiendo que vuelva Date la vuelta, sabes la respuesta Vete y no me te reversa Me cansé de ti, la neta Pa' ti estoy fuera del planeta No sé llegar a la luna en bicicleta Y yo volando en un cometa Me cansé de ti, la neta Pa' ti estoy fuera del planeta No sé llegar a la luna en bicicleta Y yo volando en un cometa Todo se pone a color Cuando tú estás lejos de mí Para mí fuiste un error Pero contigo no voy a repetir Y aunque vengas en la jipeta Llorando, pidiendo que vuelva Date la vuelta, sabes la respuesta Vete y no me te reversa La verdad, la verdad, la respuesta De toda la vista Gracias por ver el video.